No debemos ser No debemos seguir Discutiendo así por tonterías Es peligroso amor Alguien puede llegar en ese tiempo Y lograr confundir Este hermoso sentimiento Que queremos vivir Que nos da la alegría Nada de desconfiar Evitemos lo absurdo Y celarnos Sin ninguna razón Eso solo consigue alejarnos Es mejor entregar Todo lo que sentimos Sin dejar que el orgullo Dañe nuestro camino Si hoy yo me entrego a ti Será con el alma Si te voy a querer Será con el corazón No me importará Si en nuestro pasado Hubo risa, lágrimas, traiciones Lo que fuiste o fui Si hoy yo me entrego a ti Quiero enamorarme Y juntos volar Sin miedo a caer Sin miedo a caer No cometeremos Los mismos errores Voy a conquistar Para hacerte feliz Para hacerte feliz Para hacerte feliz Si hoy yo me entrego a ti Si hoy yo me entrego a ti Quiero enamorarme Y juntos volar Sin miedo a caer No cometeremos Los mismos errores Voy a conquistar Para hacerte amor Para hacerte feliz Para hacerte feliz trousers Voy a conquistar pes E